El presidente municipal de Bacum, Sonora, Rogelio Aboait-Limon, fue detenido por autoridades fronterizas de Estados Unidos el pasado 27 de diciembre. Al intentar ingresar a Estados Unidos presentando un pasaporte que no correspondía a su identidad, una fuente de la autoridad fronteriza de ese país informó que Aboait-Limon fue detenido en el puente fronterizo de Nogales, Arizona por identificarse con un pasaporte con el nombre de Jaime Fernando Bautista, lo cual constituye el delito de fraude en el proceso migratorio. Rogelio Aboait-Limon enfrenta una investigación en una corte federal de Indiana, Estados Unidos por el delito de narcotráfico. El Edil fue llevado a un centro de detención en Phoenix, Arizona, en donde esperará su juicio por el delito migratorio, o que la corte de Indiana lo requiera para su investigación. Al respecto, Morena Sonora, fuerza en la que milita el alcalde, expresó su total compromiso con la justicia y el estado de derecho y esperará la decisión judicial que emitan las autoridades correspondientes. ¡Suscríbete al canal!